No permitas que tu corazón se llene de amargura. Querido amigo, he sido testigo de cómo la falta de perdón puede generar amargura y contagiar a todos los que están cerca. Hace unos años conocí a una familia amiga en la que la madre guardó resentimiento contra uno de sus familiares durante años. Al no enfrentar esta falta de perdón, su corazón se llenó de resentimiento y amargura, afectando a todos los miembros de su familia y creando una gran división en la misma. La amargura comienza con una ofensa no perdonada. Puede ser algo pequeño o una gran herida, pero si no tratamos puede crecer y echar raíces profundas. Estas raíces no solo estorban nuestro crecimiento espiritual, sino que también pueden contaminar tus relaciones con los demás. Pablo nos advierte en Hebreos 12.5 Cuídense unos a otros, para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengo un cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Así es, la amargura nos estorba. Es decir, te impide avanzar en tu vida espiritual. Te mantiene atrapado en el pasado y en el dolor, impidiéndote experimentar la libertad y el gozo que Dios tiene para ti. Además, puede influir negativamente en los demás. Y ahora quizás te estés preguntando, ¿cómo evitar las raíces de amargura o cómo deshacerte de ellas si ya han brotado? La clave es practicar el perdón. Esto no implica ignorar o minimizar el dolor, sino tomar la decisión consciente de liberar a quienes te han herido, entregando esa carga a Dios. Al hacerlo, su gracia fluye en tu vida, trayendo sanidad y restauración. Querido amigo, tómate un tiempo para escuchar tu corazón. Ora y entrega esas heridas a Dios, pidiendo su ayuda para perdonar. Y te animo a extender la misma gracia que Dios extendió para ti. Los llevo en mis oraciones. Eres un milagro.